de la sala B de mayor riesgo en donde el ex intendente de la SAT, Carlos Muñoz, rinde su declaración. Nuevamente y que lo evitemos. Y en la parte final de la llamada, el señor presidente dice, pues entonces le encargo el cambio, pues, contrate a ese Sebastián, porque así le damos vuelta a los demás cambios. Hay una llamada que me llama la atención, señor juez, que no salió en la escucha, pero la tengo muy presente, porque yo tenía que ir a una conferencia mundial a España. Iba a ir a representar al CIAC, ya tenía todo arreglado para irme, iba a representar a Guatemala, a la piscina tributaria de Guatemala, iba de conferencista. En eso, en día viernes o jueves, antes de irme, me llega la, la, me llama la asistente del señor presidente donde me dice que no me vaya, que queda cancelada la, el viaje, que no me tengo que ir. Traté de hablar con él, pero lastimosamente no, no me contestó, le quise explicar a él que era muy importante, que yo iba a representar a Guatemala, iba a representar a la, a la oficina tributaria, y no me fui. Esa semana siguiente que fue entre o siete, ocho y nueve, por ahí, yo recibo una llamada tipo tarde-noche, que no aparece en los audios, donde el señor presidente me dice, mire Carlos, ¿y qué pasó con los cambios? O sea, le digo, mire, señor presidente, perdónenme, pero yo sigo todavía analizando los cambios. Es ¿y dónde anda? Pues me imagino que por Taiwán, sabía yo que andaba por allá, y cuando ella regrese, le digo, va a haber ya los cambios, porque yo no puedo tomar decisiones en comercio exterior, porque con qué calidad le puedo pedir resultados a ella. Entonces, me cuelga, y hablando fuera de, de, en estos días, hablando con el licenciado González, y le hago esta observación, me dice, sí, yo estaba a la par de él cuando él te llamó. O sea, que esa llamada no aparece en ningún lado, y es importante porque es parte de la presión de los cambios que yo tenía. Luego continúa la llamada del señor presidente, que ya la expliqué, y luego viene la llamada del señor Giovanni Marroquín, en la sesión 645, cuando me dice que si no hacemos los cambios, pues la SAT, el sindicato está próspero a hacer un paro en la SAT. Yo te los tengo agarrados, pero por poco tiempo, porque estos van a atacarte con todo, si no se apresuran con los cambios. Realmente, las llamadas que fraguaron mi salida, yo logré contar 24 llamadas. Mejor me hubieran dicho que me fuera, y nos hubiéramos evitado insultos y tantas cosas que yo escuché por teléfono. Vengo yo, y a presión de todas esas llamadas, le renuncio al presidente. Digo, señor presidente, realmente esto ya se salió del orden, yo renuncio. Pero él en muchas oportunidades solo me decía, va, y ahí se quedaba. Bueno, regresé, pero me llamó la atención también una llamada de la sesión 6-19 de Julio Aldana, donde le dice a Maynor Pineda que la mejor época del año es esta, y fue el 3 del 10 del 14. Yo tengo entendido que en los apoyos interinstitucionales que se tuvieron el año pasado, que fueron casi seis meses, seis meses que la SAT tuvo apoyo interinstitucional, donde uno en una de las factas menciona la participación del ministerio público, también, como que se tuvieron las cosas, en ese sentido, las operaciones ilícitas, me imagino, y cabalmente octubre, noviembre, diciembre, fue la traguada de mi salida. También quería hacerle, señor, saber cuál es la justificación de la recaudación. La recaudación del periodo 12-13, no pude conseguir el 14, pero cuando hablamos de la recaudación del cierre 12-13, si vemos el comportamiento del tributo, del tributo interno, se superó el año anterior en 3 mil 998 millones de quetzales. Era muy significativo. Entonces, hacer cambios en la estructura de tributos internos no es tan fácil. Pueden llamar los señores del ministerio público y estos señores que querían hacer los cambios o querían despedir, ahí están trabajando todavía en sus mismas posiciones. Eso quiere decir que es gente con mucha experiencia, es gente que tiene la capacidad. Hay algunos araganes por ahí que a las cuatro de la tarde no los encuentra, pero eso es normal. Yo lo hago, me soy un escucha cuando me refiero a una persona, yo sí, es un poco aragán, pero ahí está trabajando todavía, es gente muy preparada, señor juez, muy honesta también, y al día de hoy ahí están trabajando. Quisiera aclarar algo también, señor juez, en la sesión 58 del 21 de noviembre del 2014, yo escuché que usted, cuando lo estaba viendo por televisión, yo escuché que cuando hablaron de un Ricky, usted hizo la observación y dijo, no puede ser, me parece, no me parece lógico que un superintendente esté hablando con un intendente de Ricky, que es el muchacho este que cobraba, creo. Pero quiero hacerle la aclaración, señor juez, que yo me estaba refiriendo, o Claudia se estaba refiriendo al ingeniero Ricky Heredia, así se llama, Ricky Heredia, que los señores de la sala lo conocen, y pueden dar fe, tengo aquí su contrato de trabajo, él es el ingeniero de informática, y ese día estábamos hablando de la caída del sistema y utilizar el sistema alterno, entonces ella me dice, hablé con Ricky, entonces se refería al ingeniero Ricky Heredia, eso sí quiero dejarlo claro, señor juez, y como le digo, no estoy mintiendo, el señor de la sala puede dar fe que efectivamente se llama Ricky, así como se menciona Ricky, así se escribe su nombre. Luego viene la llamada, que es la que me tiene a mí procesado, que es la llamada de Juan Carlos Monzón, del 10 de noviembre, el 14. Yo estoy seguro, señor juez, que él estaba enterado de todas las presiones que yo estaba teniendo en ese momento, y a saber qué problemas internamente tenían ellos. En la llamada de él, el presidente estaba ausente, y yo aquí lo puedo decir con mucha tranquilidad, que yo la única persona que obedecía era el señor presidente, a nadie más. Era mi jefe inmediato, de acuerdo a la ley, lastimosamente la ley orgánica sí lo manda, es mi jefe inmediato, y sólo obedecía órdenes de él directamente. Cuando él me llama y me habla así, tipo cantifas, que va a ser breve y no muy claro, y que sabía la presión que tenía y que no accedería a hacer, él sabía la presión que tenía y que yo no accedería a hacer los cambios. Indica que me reuní en su lugar, después rectifica que fue en el despacho del presidente, yo jamás me reuní con él, señor juez, ni conocí su oficina, y eso puede dar fe aquí don Estuardo Álvarez, que yo jamás me reuní con él, cuando él me da la noticia y me dice, ah, los dos, pues yo le contesto de una forma bastante cariñosa, que ya también tuve problemas con mi esposa, cuando le digo, te quiero mucho, pero señor juez, esa costumbre la tenemos en mi casa, mis hijos para todos, te quiero mucho, te quiero mucho, ya me lo pegaron. Entonces, no es que yo, y estaba contento, pues definitivamente estaba feliz, después de la presión que yo tenía, que usted es testigo de todas las escuchas telefónicas, pues y me dice, la tienda es tuya, se refiere a la SAT, y la R para arriba, que cuando yo mencioné aquí la primera vez con usted se rieron de mí, porque yo decía que la R era recaudación, no Roxana, ya después que lo dijo otra persona, le dan credibilidad que sí, realmente yo me refería a la recaudación cuando él dice y la R para arriba, a los dos, se refería a Giovanni Marroquín y Estuardo González, pero si seguimos oyendo las escuchas, la 1429, la 1233, la 1459, la 1455 y otras más, se oye que lo mencionan a él, o sea que ellos seguían platicándose, entonces ese au, como que fue nada más un decir, pero ellos se seguían, me imagino que reuniéndose, seguían platicando porque las escuchas lo mencionan a él, o sea que seguían con el plan de los cambios, en conclusión, señor juez, yo nunca me reuní con él, ni tuve ninguna relación con él, no tengo más llamadas con él que me relacionen, ni tampoco recibí nada de él, como lo hizo mención don Estuardo Álvarez, don Estuardo González, perdón, que yo no recibí ni un centavo de ellos. Luego viene el cambio de recursos humanos, que ya le platiqué cómo fue que yo llegué a contratarlo, él trabajaba ya aproximadamente hace un año con Claudia Méndez, era una persona que tenía experiencia, una persona profesional con maestría en recursos humanos y conocía la institución. Yo tomo la decisión de contratarlo, pero le juro señor juez que no con el afán de que se hicieran los cambios. Posteriormente hay una serie de llamadas que él hace porque le digo es un buen profesional, tiene experiencia, pero hay unas llamadas ahí que él tiene posteriormente con el señor Miguel Emus, pero eso se lo aclaré en su momento. Yo ya no puedo decir nada más y sabemos que el señor Miguel Emus y el señor Javier Ortiz, pues eran los que estaban protagonizando mi salida con las demandas, que iban a mi casa, que tomaban fotos, que notifiquémosle allá, no que al inútil notifiquémosle mejor en su trabajo, que mañana van dos bombazos más, etcétera, etcétera. Quisiera también, señor juez, hablarle algo de la ley orgánica. Yo quisiera dejar un precedente. Yo sé que el otro gobierno tiene un reto grande en sus manos. Y la ley orgánica, a pesar de que se atrevieron a abrirla por fin, al contrario, la complicaron más, porque siempre la dejan donde el señor presidente tenga que nombrar al superintendente. En el artículo 29, señor juez, de la ley orgánica, se la voy a leer. El artículo 29 de la ley orgánica habla de la representación legal de la SAT. Y le quiero contar esto porque mi estilo de trabajo en la SAT es de que yo delego y debo de delegar por ley y debo de trabajar en base a resultados, porque la SAT es tan grande, tan grande, que yo solo me volvería loco manejándola. Entonces, la SAT está montada en una plataforma de cuatro patas. La pata jurídica, la pata de fiscalización, la pata de aduanas y la parte de recordación y gestión, que son las intendencias. En este caso, dice que la representación legal de la SAT corresponde a superintendente, quien para su ejercicio podrá delegarla expresamente. El personal de la SAT autorizado por el superintendente tendrá representación para actuar en nombre de la misma en los procesos administrativos o judiciales correspondientes en que se ejerciten las funciones atribuidas a la SAT por esta ley, coma, reglamentos internos, también lo manda el reglamento interno de la SAT, al código tributario, al código de aduanas, al código aduanero centroamericano, su reglamento y demás leyes y reglamentos que integran el régimen tributario de la república. También dice que en la sustanciación de dichos procedimientos o procesos, el personal de la SAT que intervenga queda obligado y será responsable por su actuación en razón de sus respectivas materias. El superintendente también podrá otorgar mandatos judiciales para actuar en procesos. Luego, cuando habla directamente de las intendencias, en el artículo 30 dice que las intendencias se estructurarán y organizarán bajo criterio de eficiencia, eficacia y descentralización conforme a las competencias, funciones y atribuciones que el reglamento interno de la SAT asigne a cada una de ellas, las funciones que competen a las intendencias podrán ser delegadas a las unidades que la SAT establezca en las regiones o departamentos de la república para el cumplimiento de sus fines. Y por último, el artículo 31 dice, habla de la autoridad y jerarquía de las intendencias. Y esto es muy importante, señor juez, porque dice que los intendentes son los funcionarios del mayor nivel jerárquico de las intendencias respectivas, serán nombrados y removidos por el superintendente y serán responsables del cumplimiento de las funciones y atribuciones asignadas en su respectiva intendencia, de conformidad con esta ley, coma, los reglamentos, las demás leyes aplicables por delegación de superintendente ejercen la representación legal de la SAT. Aparte de esto, señor juez, también quisiera hablarles sobre la famosa intervención que mucho se ha hablado acá. Yo fui llamado a casa presidencial en una oportunidad y me pidieron nuevamente que llevar a Claudia Méndez. Cuando me presento en el despacho del presidente, está el presidente, la vicepresidenta, me dice, miren, para su conocimiento, Carlos, usted va a ser interventor de la SAT y se va a hacer cargo de directorio. Usted, Claudia, va a ser la subinterventora y va a tener a cargo el despacho superior. En ese caso la estaba nombrando a ella, superintendente, y ahí me quería dejar de interventor. Sin mediar nada más, atravesamos un pudelito secreto que hay en casa presidencial que lo lleva uno al palacio. Cuando llegamos al palacio, en la, en salón bandera, si no estoy mal, ya estaba ahí la CONACON esperando la reunión. La CONACON está, está conformada por el CACIF y por muchas otras cámaras más. Y delante de los medios, la señora vicepresidenta, que era la que manejaba la agenda de la CONACON, la Comisión de Contrabando y Expagación Aduanera, le dice, le da la palabra al presidente y públicamente dice que yo, Carlos Muñoz, voy a ser el interventor de la SAT, y que me va a hacer cargo del directorio, y que la licenciada Claudia Méndez va a ser la subinterventora y se va a hacer cargo del despacho superior. Empezó una batalla legal, entre ilegal e ilegal, y el directorio se pronunció en contra. Fue una semana de batalla jurídica por el tema de la ilegalidad de la intervención. Hasta que llega un momento, yo voy con el subsecretario general y le digo que necesito una cita con el presidente para decirle que esto no es legal lo que él quiere hacer, porque ¿qué cuentas le voy a dar yo a los nuevos directores que lleguen? O cuando la Contraloría de Cuentas me pregunte por todos los documentos que estén atrasados. Fuimos a hablar con él y delante a su secretario general le volví a renunciar. Eso fue casi cuatro meses, cinco meses después de que yo llegué a la SAT. Renuncié y me dijo, va, al día siguiente cambian la estructura y se vuelve un apoyo interinstitucional del cual ya todos tienen acá conocimiento. Fueron seis meses de operativos. ¿Que mejoró la recaudación? Sí, mejoró la recaudación. Que tal vez sirvió, sirvió de plataforma para algunas investigaciones, como se hace saber en el acta, pues puede que haya servido para algunas investigaciones. En la sesión, ya entrando a más detalle de mi tema, señor juez, en la sesión 1195, se menciona que yo tuve una reunión con Estuardo, dice, el Frank, JC y ECO y nos repartimos los porcentajes. Yo escuché que aquí lo dijo claramente y de veras que fue muy oportuna la presentación de don Estuardo González. Se aclararon un montón de cosas, señor juez, que él vino a decir aquí en este lugar. Y esta reunión, y él puede dar feo, jamás me reuní con ellos, es más, yo los conocí aquí en las carceletas. Jamás hablamos de porcentajes, porque esa reunión jamás existió, no hay fotos mías, no tengo llamadas con ellos. Aparte, en la página 702 del tomo 6, que habla de los integrantes de la estructura interna, dice que el señor Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien como se mencionó en la sesión 642 de su número telefónico, 4740 sesenta y seis cero cuatro, tenía conocimiento en la línea y permitía su funcionamiento bajo el lineamiento de Juan Carlos Monzón. Señor juez, yo con este señor jamás me reuní, el señor González puede dar fe si le preguntara, es más, si este señor apareciera un día, estoy seguro, te diría la verdad, yo jamás me reuní con él, ni jamás tuvimos pláticas relacionadas con este tema, señor juez. Además, desde que Carlos Muñoz participó en una reunión donde decidieron porcentajes que iban a recibir los miembros de la organización criminal, y se supo que la retribución que recibía por permitir el funcionamiento era el cinco por ciento de la recaudación del total de la cola. Eso también es falso, señor juez. Cuando hablan, hay un tema que se ha abordado mucho aquí, es el tema de la autonomía de la SAT. Yo creo que esto puede ser un valor agregado para la SAT. Señor juez, cuando hicieron la ley y quisieron darle autonomía a la SAT, yo creo que cometieron una serie de errores. Y para empezar, el artículo uno, que habla de la creación de la SAT, dice que se crea la superintendencia de administración tributaria como una entidad estatal descentralizada. Mejor la hubieran hecho autónoma de una vez, donde al superintendente, a los intendentes y gerentes, solo los pudiera nombrar el directorio, y los pudiera remover el directorio con una justificación de cada uno de ellos, y no a dedo. Sería bueno hacerlo, señor juez, que tiene competencia, dice, y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos, tendrá las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley, gozará de autonomía, dice, y habla de varias autonomías, funcional, económica, financiera, técnica y administrativa, así como personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Señor juez, para comenzar, para mí la autonomía más importante de la SAT es la financiera. Yo invitaría a los señores del Ministerio Público, de la FISIC, que fueran al Ministerio de Finanzas para ver cuánto le adeuda el Ministerio de Finanzas a la SAT. Me imagino que arriba de 700 millones de quetzales. Cuando el artículo 33, que para mí es bien claro y no deja duda, dice, recursos constituyen recursos de la SAT los siguientes, el monto equivalente al 2% del total de los tributos internos y el comercio exterior y sus accesorios que recaude la SAT y que deberá ser transferido de las cuentas de la Tesorería Nacional diaria y automáticamente por el Banco de Guatemala a la cuenta específica que operará a nombre de la SAT. A mí no me queda duda, señor juez. Y para empezar con esa autonomía hay que estar rogando cada mes a finanzas para poder pagar sueldos, para poder hacer algunos proyectos que contempla el plan operativo, como el marchamo electrónico, que para mí sí era importante porque me iba a controlar las rutas fiscales y no hubo dinero para hacer eso. Entonces, al no haber autonomía funcional, ¿de qué autonomía económica puedo yo contar? Y aparte de eso, en el artículo 27 dice que el presidente de la República me puede destituir en el inciso B por negligente. Una negligencia se puede inventar, señor juez. Yo lo puedo llamar a usted a una reunión para un proyecto y si yo le digo que estoy ocupado haciendo otras cosas y si luego usted me llama y le digo que sigo ocupado, usted me puede despedir por negligente también. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar y por esa razón es que el señor presidente como como jefe inmediato del superintendente, pues, me daba algunas instrucciones que yo acaté en su momento como la contratación de Claudia Méndez, por ejemplo. Me llaman a mí a casa presidencial, fui a una salita de espera que aquí lo digo en confianza, me dormí porque hay una fuentecita en frente que le da a uno, lo desestresa a uno y hasta que llegó el juez y me dijo, mire, 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 ya, ya va el señor presidente. En ese momento Claudia Méndez estaba pasando para el despacho del presidente. Entonces, me dijo esperes un momentito. Bueno, dije, oh, me senté nuevamente, al rato me llaman al salón, al despacho del presidente y me dice, Carlos, ¿usted conocía Claudia? Sí, señor presidente, está en Conacom. La he visto un par de veces ahí, las veces que yo he asistido, porque delegaba también a veces la reunión. Bueno, me dices que fíjense que quiero que ella sea la intendente de aduanas. Bueno, presidente, está bien. Así fue como Claudia llegó a la SAT. También hubo un cambio, que es importante que se sepa, señor juez, que es el cambio del gerente de seguridad. Cuando yo entré a la SAT, el gerente de seguridad, era el capitán Medina. Y también, señor presidente, me pide que lo cambie y me pone de gerente de seguridad institucional al capitán Hernández. Esos son los cambios que me solicitó, aparte este de recursos humanos, que yo en realidad no quise contratar a este señor Barrera, y tomé la decisión de contratar al señor Sebastián Herrera, pero no con los fines que se piensan, señor juez, porque ahí están las escuchas telefónicas, pero como lo dije en un principio, eso que lo aclare él en su momento de defensa. En conclusión, señor juez, yo jamás me reuní, ni llamé, ni coordiné con la supuesta línea. Y nunca, nunca, le puedo traer aquí a todo el comité gerencial, si usted quiere, que está conformado por los intendentes y por todos los gerentes de apoyo. Nunca dé instrucciones a mi gente, que se lo vengan a decir aquí, si yo en algún momento le di instrucciones a un intendente, a un gerente, que hiciera cosas ilícitas. Yo lo único que les pedía a ellos era resultados, nada más. Mi persona de confianza, y lo digo aquí claramente, tenía una persona de mi confianza, que era la que todos los días, sin excepción, me reunía con él, tipo tarde-noche, que era licenciado Mario Ribeiro, mi gerente de planificación. ¿Por qué me reunía con él? Porque prácticamente el gerente de planificación es el capitán del barco, es quien me decía todos los días qué intendencia iba mal, qué proyectos no se estaban cumpliendo, qué gerente no estaba cumpliendo con su plan operativo anual, que es la única persona que me reunía todos los días con él, y era mi hombre de confianza. Esto es lo que tengo que decir, señor juez, y aclarar lo que ya en su momento dijo don Estuardo González, que es la mi hija madre y me dio dinero. Cuando yo le presento al intendente, yo tenía una agenda, pero fuertísima, señor juez de veras, yo tenía una agenda llena de siete de la mañana, casi a ocho de la noche, todos los días, porque tenía que recibir a media Guatemala. Llegaban del congreso, llegaban de las cámaras, de las cooperativas, de muchas entidades. Entonces, yo realmente acostumbraba presentar, yo me basaba en resultados, que es lo que en muchas oportunidades mencionó Estuardo en su declaración, que yo lo único que pedía eran resultados, nada más. Gracias, señor juez. Muy bien. Fíjense que ya es una hora avanzada, ya prácticamente son las 15 horas con 45 minutos. Si comenzamos con las preguntas, o comienzan ustedes con las preguntas, tendríamos que terminar con todo, para no dejarlo en concluso. Entonces, lo prudente es el día de mañana a las nueve de la mañana, terminar con las preguntas, ya comenzamos con la audiencia de fondo. Entonces, mañana, el día de mañana, le van a hacer algunas preguntas. Ok. El día de mañana. Entonces, en el sentido, no habiendo nada más que hacer constate, se le viene la presente de la audiencia, ¿cuánto se habla? 15 horas con 45 minutos el día, el igual que va a ser el 20. El día de mañana a las nueve, por favor, para continuar con la audiencia, por favor. Buenas tardes. Estábamos escuchando las declaraciones del ex intendente de la SAT, Carlos Muñoz. En estos momentos, el juez Miguel Ángel Galvez, pues, acaba de hacer un receso en esta primera audiencia, los primeros 24 implicados en el caso de la línea, en donde, en este momento, después de declarar, el ex intendente de SAT, tiene que ser interrogado por parte de MPs y SIG, también por parte de la SAT y de la PGN. Y además, si tienen algunas interrogantes, los abogados defensores también tienen que hacerlo. Él dijo algunas cosas interesantes en estas declaraciones. Dice que pidió una reunión con Otto Pérez Molina para decirle que había situaciones ilegales en la SAT. También habló que en algún momento asegura que el cambio del jefe de recursos humanos se hizo con el fin de favorecer a la estructura, que no se hizo, perdón, con el fin de favorecer a la estructura. También habla de algunas llamadas que él recibió que él tenía que viajar para representar a la SAT en algún viaje de negocios en España y que recibe una llamada por parte del asistente del entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, diciéndole que ya no puede viajar. Y además, habla de otra llamada que no aparece dentro de las escuchas, en donde Otto Pérez Molina le pide cambios nuevamente dentro de la estructura de la SAT. Él habló sobre cómo es de difícil hacer estos cambios. También habló de cómo conoció a Claudia Méndez, de cómo fue su destitución, por así decirlo, del cargo de intendente de la SAT y cuando entró Omar Franco. Estas son algunas de las cosas que dijo en estos momentos Carlos Muñoz. También asegura que hasta que llegó a Carceletas conoció a los integrantes de la línea y asegura que nunca se reunió con Juan Carlos Monzón. También habla sobre alguna deuda que tiene el Ministerio de Finanzas con la SAT y habla sobre la renuncia, sobre de cómo lo tachó Otto Pérez Molina de negligente y dice que la negligencia pues se puede inventar. También le pide, también cuenta cómo Otto Pérez Molina le pide que Claudia Méndez sea el intendente de aduanas y también habla sobre las declaraciones que le hizo Otto Pérez Molina en su momento vía telefónica. También recalcó al final que nunca recibió dinero por parte de la línea y así finaliza con sus declaraciones. Esto es lo que pudieron ver durante todo el día, dos días intensos de audiencia en la sala B de mayor riesgo, en donde el juez Miguel Ángel Gálvez acaba de hacer un receso, continuará mañana por la mañana, por supuesto, le habremos imágenes completamente en vivo de todo lo que ha sucedido. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Torre de Tribunales. Esto es lo que sucede, entonces muchísimas gracias por la sintonía en Canal Antigua. Más adelante tendremos más información, nos vemos dentro de unos minutos para contarles del qué acontece en nuestro país y en el resto del mundo. Muchas gracias por siempre estar con nosotros en Sintonía de Canal Antigua.